El IBEX 35 vuelve a caer este jueves con claros protagonistas en el lado negativo. Por un lado, Grifol se desangra después de presentar unas cuentas que no están auditadas. Además, se ha publicado que uno de sus consejeros, James Costos, ex embajador de Estados Unidos en España, no las firmó porque estaba ausente. La empresa ha dicho que Costos no ha manifestado disconformidad con la información. En cuanto a Badeus, otro de los principales protagonistas del día se ha desplomado tras publicarse que estudia comprar Shift for Payments. Se trata de una compañía estadounidense con un valor bursátil de unos 7.000 millones de dólares. Los expertos de Banco Sabadell explican que su caída bursátil se debe al impacto negativo por la incertidumbre que pueda generar hasta conocerse los términos de la transacción ya que se trata de una compra relevante. También ha caído con ganas IAG después de presentar unos resultados anuales en los que ha multiplicado por 6 su beneficio y en los que ha seguido sin anunciar dividendo. Además, el holding de aerolíneas ha realizado una serie de cambios en su cúpula directiva. En la escena macroeconómica, hoy se han conocido los datos de inflación de febrero de España, que se modera al 2,8%, Francia cae al 2,9% y Alemania, que también se modera al 2,5% antes de que mañana se publique la inflación de la eurozona de este mes de febrero. Sin embargo, el dato más importante de la jornada ha sido el deflactor de consumo privado de Estados Unidos, el indicador favorito de la Reserva Federal para tomar sus decisiones de política monetaria. No obstante, la referencia de enero no ha tenido mucha repercusión al situarse en línea con lo esperado, cayendo la inflación general al 2,4% y la subyacente al 2,8%.